...está concentrando gente del polo obrero, muchísima cantidad de gente, y esto recién empieza porque se empezaron a concentrar a la cosa de 10 minutos, y ya hay esta cantidad de gente, y se espera más todavía. Pero nos asombró muchísimo que en el marco que estábamos viviendo, de esto que estábamos hablando, del distanciamiento, del confinamiento, de quedarse en casa, hay una concentración en pleno obelisco que se está realizando ahora por el polo obrero. Una protesta en medio de la pandemia, en el obelisco, justo cuando hay una reunión entre gobierno y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está más tendiendo a no flexibilizar la cuarentena. Sí, estamos en una protesta del polo obrero, es una concentración, están llegando camiones con pancartas, y por otro lado, es la primera concentración que se está realizando en plena cuarentena, Guille. Esto lo queremos remarcar porque desde que empezamos con el tema del distanciamiento, del confinamiento, esto no lo habíamos visto todavía, y esto que estamos viendo ahora es la primera concentración que se está dando en el marco de la cuarentena y en el marco del COVID. Acá estamos viendo cómo se están concentrando, llegaron con camiones, con pancartas, por supuesto no estamos hablando de distanciamiento, todos tienen el barbijo puesto. A ver, yo ya te voy contando lo que se está oyendo, ¿eh? Una manifestación del polo obrero pidiendo agua potable en los barrios, el pago también, ahí están diciendo cómo se van a estar movilizando, van a movilizarse a... A desarrollo social, Guille, se van a movilizar. Si bien están tratando de organizarse para mantener ciento de distanciamiento, por supuesto, la noticia acá es que esta es la primera concentración que se da en este marco, ¿sí? Está la calle cortada, por supuesto, policía también está cortando la avenida, y se van a estar movilizando a desarrollo social. Todo noticias en vivo, en el obelisco. COVID-19, una pandemia... Mirá, Guille, eso. Sí. Mirá esto, Guille, ¿ves? El distanciamiento que están tratando de respetar, nosotros también, por supuesto, por eso nos estamos acercando, estamos respetando también lo que están organizándose y se van a movilizar a desarrollo social. Vamos a respetar la indicación sanitaria, si vos consideras que debemos alejarnos más y también vamos a estar muy atentos porque vamos a llamar a un epidemiólogo, vamos a llamar a expertos. Acá hay una cuestión sanitaria, hay una cuestión económica, hay una cuestión de necesidades básicas, son varios aspectos. Entonces, nosotros queremos tener todas las opiniones. Esa es la idea. Lo que no veíamos hace mucho... Sí, si corramos en el marco de esto, que estamos justo... Sí, Guille, que estábamos justo transmitiendo una de las noticias que hacía muchísimo tiempo que no estábamos contando, que no estábamos viendo. Esta es la primera concentración que se está dando en el marco del coronavirus, en el marco del COVID, del confinamiento y con todas las medidas que estábamos tomando. Hacía más de 40 días que no veíamos una situación como esta y estamos siendo testigos de cómo se está organizando. También una concentración que nunca habíamos visto antes. Esto, cómo están tomando una distancia prudencial para tratar de no romper el distanciamiento, que igualmente... A ver, Guille, pongámonos en contexto, ¿no? Hay muchísima gente que está amontonada, que llegaron en camiones. O sea, estamos hablando de que hubo un trasfondo y una organización previa. Si bien ahora se están tomando medidas, así es la situación ahora. Nosotros vamos a llevar datos. Vamos a llevar imágenes, opiniones, distintas opiniones, ¿eh? Distintas opiniones. Vamos a ver desde el aspecto médico. Está en línea Florencia Khan. Ella es infectóloga. Florencia, buen día. Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una imagen que es la siguiente, una protesta sobre el obelisco. Vemos a personas que tienen distancia entre sí y otras que no pueden conservarla. Desde el punto de vista médico, ¿qué reflexión podrías aportar? No, bueno, la verdad que me preocupa, así como me preocupó en su momento, cuando fue aquel viernes de los jubilados, que estuvo la cosa mal organizada. Me preocupa realmente que se junte tanta gente en un lugar. Yo estoy viendo las imágenes y hay algunos que tienen el distanciamiento y otros que no. Y, digamos, más allá de la legitimidad o no de la protesta, que eso yo no sé quién para decirlo y puede ser perfectamente legítimo si lo que están reclamando es el agua potable para los barrios carenciados. La verdad que me preocupa que la protesta sea de esta manera en este contexto. Me parece muy peligroso. Claro. Por eso, Florencia, la idea era tomar esto desde distintos aristas. O sea, primero la cuestión médica, por eso te llamamos a vos. Después vendrá una cuestión social, porque hay unos reclamos que son concretos. Vendrá la cuestión económica, hay una cuestión del bolsillo que es concreta. Pero queremos que la gente saque sus conclusiones y por eso estamos llamando a una infectóloga. ¿No sería deseable, entonces, Florencia, porque hay personas que no pueden mantener el distanciamiento? No, no, por eso. Yo estoy viendo las imágenes y si bien en ciertos planos pareciera que están distanciados y la mayoría con barbijo, después cuando vos te pones a ver ves conglomerados de personas todas juntas y eso la verdad que es un peligro. Digo, y el reclamo tiene que ver con algo tan importante como el agua, que insisto, me parece totalmente legítimo, pero no puede ser en detrimento de otra cosa muy importante que en este momento es distanciamiento social, porque no sé lo que pase con la administración de la cuarentena y las fases que vengan, de ningún modo estas cosas pueden estar sucediendo en el contexto de una pandemia. ¿Se están poniendo en riesgo ellos mismos? Sí, por supuesto, por supuesto, porque no saben quién de las personas que está ahí puede tener el virus y no saberlo. Por supuesto, se están poniendo en riesgo ellos mismos, tal cual. Sí, sí, sí. Y no solo ellos mismos, sino también a sus familiares con quienes conviven, porque después de esto, vos sabés cómo es, una persona se contagia, pero las personas en general viven con otras personas y eso, digamos, a ver, y lo vamos a saber probablemente de las consecuencias de las cosas que hacemos hoy y las vemos en 10 días, por el periodo de incubación del virus. Entonces no podemos decir, ni tampoco van a escuchar de mi boca, como he escuchado de otras personas, otros periodistas, decir, es una bomba epidemiológica. No sabemos qué va a pasar. Pero que no es bueno, no es bueno, sin duda. Florencia Khan, muy clara, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, ahí Diego Poggi tiene información. Nasa, ahora vamos contigo. Pero, Diego, ¿cuándo fue la última vez que hubo una manifestación? No, te quiero agregar este dato que tiene que ver, obviamente, con esta misma agrupación. Hace algunos días nada más, 200 manifestantes del pueblo obrero iban a dirigirse al edificio de desarrollo social, que es lo mismo que van a hacer ahora, supuestamente es lo que entendimos, lo que nos estaba contando Nasa y Serio desde el lugar. Pero hace algunos días hubo un llamado y toda esta protesta se transformó en una reunión de dirigentes. Pero esto, atención, viene del 16 del 4 del 2020. Sí. Enero de febrero, marzo, abril, desde abril, ¿eh? De ese día iba a haber una manifestación y se canceló. Ahora terminó en esto. E insistimos con esto. Estamos pidiendo opiniones a los médicos, cuestión sanitaria. Alguien nos hablará de la cuestión social, algo de la cuestión política, económica. Pero acá nos preguntan lo siguiente, ¿cómo hicieron para llegar hasta acá? Si vienen en un camión o en un micro, ¿pasaron los controles? Porque para movilizarse vos tenés que presentar un... Un permiso. Un permiso. Porque estamos en el contexto del COVID-19. Entonces, ¿cómo hicieron para llegar con sus micros o camiones hasta el obelisco? ¿Qué controles pasaron? ¿Qué controles no pasaron? ¿Qué papeles le pidieron y cuáles no? Recién Florencia Khan, que es una reconocida infectóloga, hija de don Pedro Khan, consideraba que sanitariamente esto es peligroso. No por una exageración, que se puede decir, es una bomba sanitaria, lo consideró una exageración amarillista, sino que Florencia Khan lo que dijo es que se están poniendo en riesgo ellos y terceros porque no saben el nivel de contacto, contagio que pueda haber. Porque en 10 o 15 días se va a ver cuán peligroso fue esto.